Bueno, mira, y ahora están llamando a la puerta. Verás cómo es él, porque es que es muy pesadito, el pobre. A ver, espera un momento que le abro. Hola. Mucho mejor calladita. Olga. Olga. Sí. ¿Has ido eso? Olga, ya, contesta. ¿Quién es? Hola. Qué raro. Mucho mejor. ¿Por qué me miras así? Si tú ya me conocías. Ella ve, te pudiste escapar, pero ahora va a ser muy diferente. Te lo voy a cobrar con creces. Te voy a llevar a un lugar donde nos van a encontrar. Y todo va a ser por culpa de tu madre. Si me ha insistido mucho con que me quede en la cama hasta que se me pasen los síntomas del catarro. Si por mí, por no ir por ahí pegándoselo a todo el mundo, ¿sabes? Vale, díselo a todo el jefe, ¿vale? Venga, muchas gracias, Paco. Gracias. is. No es verlo. No. 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 Tú parecías Buentí, eres amigo de Jairo Tú lo has dicho, Olga Parecía Si por mí fuera me podría cargar a medio barrio Que seguiréis pensando que soy el mismo amable Vigilante de seguridad de transporte Gintero Juan, esto es una locura Pero todavía puedes pararlo No, no, tú no puedes entenderlo Esto no es ninguna locura, esto es un acto de justicia Eso es lo que es Un acto de justicia Llevo tanto tiempo detrás de ella Tanto deseando que llegase este día Todos estos recortes no son nada comparado con lo que tenía sobre tu mamá La lástima que me los haya decomisado la policía y no te lo pueda enseñar No entiendo qué tiene que ver mi madre con todo lo que tú haces Tu madre es la única responsable de todos mis crímenes Ella tomó una decisión que echó a perder mi brillante futuro como policía Ella con esa decisión tiró mi vida a la mierda Pero ahora por fin vamos a reparar todo ese dolor Sí Quiero que sufra como yo sufrí Lo justo Llevo tanto tiempocomo No entiendo esto